Bien amigos, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para que puedan... Si es que tienen servicio de Telmex y viven en una comunidad muy pequeña como yo y tienen una velocidad de internet asquerosa, pidan por favor el servicio de fibra óptica. Hagan que Telmex se ponga las pilas, la verdad, porque el servicio que dan es asqueroso y si no tienen fibra óptica todavía más. Bueno, les cuento. Yo tenía anteriormente 2 MB de descarga y 1 MB de subida. O sea, realmente de risa. Pero les estuve llamando para que pusieran la fibra óptica y mi velocidad cambió considerablemente. Como pueden ver, de 2 ha pasado a 30 MB de descarga. Y sí, esto no cuesta nada, es gratis. Sí, lo único que tienen que hacer es llamar. Al principio les van a decir que no tienen servicio en su zona, que tienen que volver a llamar después o que ellos se van a comunicar con ustedes. Pero lo que tienen que hacer es llamar, llamar y estar de insistentes. Porque de otra forma, no les van a hacer caso. Y como pueden ver, de 2 MB a 30, sí es una gran diferencia. Y de 1 MB de subida a 20, es demasiado. Bueno, ahora les voy a hacer una prueba. Les voy a poner un video. Obviamente yo no veo esto, pero es para hacerles una prueba a ustedes. De cómo cargan los videos con esta velocidad. Anteriormente tendría que poner la calidad a 200 pesos o 144 para poder ver el video. Pero ahora con cualquier tipo de calidad, inclusive con la de 1440, cargan sin problemas. Y con la de, la más alta que hay es de 2160. Bueno, es atar un poquito más porque es más alta de la calidad. Pero de igual manera la reproduce. Entonces, háganse un favor gente y por favor pídanle a Telmex que les ponga la fibra óptica. No les va a costar nada, es gratis. Y hacen valer el dinero que están pagando a estos servicios de Telmex. Bueno, hasta un nuevo video.